Por lo hermosa y lo sencilla nos ha visto maravillas semejantes Ni tumbaga ni pulsera ni panela por triquera ni un amante Dicen los guapos de Triana tú no eres rosa ni eres flor Tú eres familia soberana y el soberano se quedó Pero la noche de luna y lucero de mayo y abril Cuando en su reja florezó un te quiero le suele decir Soberana no llamarme soberana que yo no lo puedo ser Mientras viva sabe Dios que estoy cautiva del imperio de un querer De téntrico muro empaño por su mares me juro Nunca más si yo te engaño vuelva a ver la luz del sol Soberana y aunque aquella letanía no pasó de mi ventana Mis banderas están abatía de noche y de día no llamarme soberana Pero el tiempo corre y vuela y llegando a su cancela muy compuesto Un señor de campanilla se la lleva de Sevilla pa' lo resto Y va a casa como Dios manda pero al volver la vista atrás El corazón se le demanda Vaya sabe por quién será Tiene más lujo, dinero y diamante que el mismo rochí Más si su dueño le pide que cante le suele decir Soberana no llamarme soberana que yo no lo puedo ser Mientras viva sabe Dios que estoy cautiva del imperio de un querer De téntrico muro empaño por su mares me juro Nunca más si yo te engaño vuelva a ver la luz del sol Soberana y aunque aquella letanía no pasó de mi ventana Mis banderas están abatía de noche y de día no llamarme soberana